La Ciudad de México tuvo el peor manejo de la pandemia en el país y una de las peores a nivel mundial. Los habitantes de la CDMX perdieron 9 años de vida. ¿Te atreviste a decir que ningún paciente se quedó sin cama? Muchos capitalinos se murieron en sus casas sin oxígeno ni atención médica.